Bueno, el partido que empezaba muy caballeroso, pero no terminó tan, ¿no? Así esta jugada. Tiro profundo para el ingreso de Ronnie Montero, que termina en nada, ¿no? Intentaba Universitario con Tinga el centro pasado y despejaba muy bien Florentín. Llegada profunda, Yeserote, Torres, centro, atrás, Castellón, derechazo, débil, y termina la pelota en las manos del arquero Brun. Ahí está, el cochabambino que le pega de derecha, débil. Otra llegada profunda, centro, atrás, Yeserote, que remata desviado, desaprovechando una buena chance. Y acá hay un mal despeje, llega Andaveris, y la pelota termina en el cordón. Bueno, el saque de meta, el real, porque el árbitro no da tiro de esquina, había recabeceado Maldonado. Y así terminó la primera etapa, decíamos 0 a 0. Y en la primera llegada profunda, en el segundo tiempo, Maldonado para Tinga, este la pasa al medio, y aparece Arugüeyo, que había reemplazado al lesionado Luis Melgar, para lograr la apertura. Ahí está, Tinga, el pase para Arugüeyo, y el gol. Reaccionó Real Potosí, zurdazo de Jiménez, cabezazo de Centurión, que se va apenas desviado. Pero acá, pronto cambiaría el partido, ¿no? Cabezazo de Andaveris, en el primer palo, tras ese centro de Darwin Peña, para el empate. Decíamos cambiar el partido, porque había sido expulsado Cabrera, y se quedaba sin uno menos, o con uno menos, la saga universitaria. Ahí lo dejan solo, ¿no? Medio va al primer palo, y apareció el yungueño para meter el cabezazo. Esta gran jugada de Arugüeyo, enganche, zurdazo, y apenas debiado. Y nada más. ¡Gracias!